y bueno aquí está la parada que nos acaba de dar una plática de desarrollo flex para los que quieren hacer su aplicación y participar en el reto playbook qué es lo que tienen que tomar en cuenta los participantes bueno número uno configurar el ambiente de desarrollo es muy importante descargan una versión de flash builder trial descarguen una versión del sdk de playbook configurenlo vamos a estar subiendo a david le voy a pasar los links para que vean que es muy fácil ya que tenemos configurar el sdk nada más hay que pedir unos certificados tengan en cuenta que tardan dos días en llegar eso es muy importante pero mientras ustedes pueden empezar a desarrollar con el emulador que trae el sdk y una vez hecho esto pues empezar a probar digo pueden generar un prototipo si se juntan con alguien de diseño les auguro éxito sobre todo alguien que maneje bien el tema de interfaces no necesariamente tiene que ser un equipo de puros programadores dos o tres personas creo que pueden participar y hacer un muy buen trabajo el modelo de desarrollo flex para alguien que ya maneja action script y flash es muy sencillo se basa en componentes con un lenguaje mxml que es muy parecido html igual para la gente html javascript que son desarrolladores web o diseñadores web les va a resultar bastante incómodo y nada al final pues haces tu aplicación la publicas y ya la puedes correr en un emulador y si son ganadores pues en una playbook pues muchas gracias tú serás parte del jurado del reto playbook si voy a estar ahí muy fuerte con todos los proyectos que lleguen entonces pues bueno mucha suerte a todos los que entren al reto y cualquier cosa mi twitter es arroba edgar parada o el de la comunidad arroba reactiv y podemos ayudarlos vamos a estar aquí en campus party y no les vamos a hacer la aplicación pero un tip echarles una mano con algún dato con todo gusto gracias gracias